Antes de empezar con este video te quisiera pedir realmente que le des un like, que te suscribas y actives la campana de notificaciones para seguir traiéndote más contenido. Y bien, comencemos con el video. ¡Hola! La verdad también les quise pedir perdón por estar inactivo una semana, no puedo subir videos por algunos inconvenientes, pero bueno, ya como ven, ya estamos aquí con un nuevo video de DevilX y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle con el video. Bueno, como ven, ya tenemos actualizado el mod menú, vamos a darle en Airship, nos metemos de frente a Airship y te recuerdo que el enlace está en la descripción para que tú lo puedas descargar. El link directo a Mediafire, como siempre, y también te recuerdo, comenta, deja tu like y suscríbete porque eso me va a dar mucha más motivación para seguir traiéndote más contenido. Bueno, vamos, vamos, vamos a probar, aquí nos vamos a poner un poquito de serie impostores y vamos a ver qué funciones nuestra este móvil. La primera opinión es para ver al impostor, radar, notificaciones, el anti-bank, traspasar las paredes, la verdad es que trae muchas opciones, que está súper bueno este mod menú. Bueno, se nos ha quedado porque alquil no carga, pero ahora lo vamos a arreglar y lo mejor que trae este mod menú es también fake impostor, fake impostor. ¿Qué es fake impostor? me preguntarás, fake impostor es para ser siempre impostor, que ahora lo vamos a probar, también nos trae la super velocidad al máximo y bueno, te voy a enseñar solo unas poquitas opciones porque quiero que te lo pruebes y te sorprendas con sus opciones. También nos trae TronView, como ven salimos del mapa, también ha aumentado esta opción que es como el de Sammy Gaming, perdón. Vamos a continuar, también nos trae plus al máximo, fake impostor, falso tripulante, la verdad que ya no quiero más con este mod menú, simplemente que nos trae fake impostor, ya estoy muy alegre porque esa opción me encanta. Y te recuerdo para que uses esas opciones, actives el anti-ban y para ser siempre impostor, algo hay sin impostor que está funcionando en las partidas públicas, en las partidas que quieras si va a funcionar. Y te recuerdo que compartas el video con tus amigos o con quien quieras porque eso me va a ayudar bastante, vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a matar aquí, como ven, está funcionando completamente al 100%, bueno, me parece que, bueno, no sé cuáles las opciones es para funcionar sin tiempo. También nos trae para copiar la skin, los disfraces del tripulante que es aparte de nosotros que lo vamos a probar más adelante. Espérate un momento, vamos a buscar por aquí, estoy buscando la opción de teletransportar, como ven, nos podemos teletransportar, teleport, su player es para teletransportarnos. Con esa opción nos vamos a teletransportar, también nos trae falsa cámara, las animaciones, empezar la partida con menos de 10 jugadores, host, siempre que siempre encuentra que seas creador de la partida, force impostor, force impostor, es para que seas impostor, block kill do, es para bloquear el kill, cuando no te toques el impostor para poder bloquear el kill. También nos trae hit, un hit, un hit, un hit, un hit, un hit, un 불ipro, un hit para esconder la imagen del modmenu y ya se va a desaparecer. Bueno, ya le hemos fundado aquí, vamos a fundar aquí arriba uno más. Bueno, vale, que ha pasado, 6, 6662, vale, que he activado bloquear el kill, voy a solucionar, voy a solucionar, voy a buscarlo, me parece que ya no tiene solución cuando hacemos eso. Puedes así trollar a tus amigos cuando estés jugando una partida Cuando no te toques el impostor Bloquea el kill y vas a ver que si te va a tocar Le va a bloquear el kill siempre y cuando tengas activado el anti-ban Y para que lo puedas ser creador de la partida O sea el anfitrión Bueno nos hemos salido y nos vamos a ir a una partida pública Para que veas que si está funcionando sus opciones Que está funcionando Como ven tenemos la velocidad, traspasamos las paredes Nos trae los aspectos, mascotas, series, frases, gorro Desbloqueado completamente gratis y ya sin usar ninguna opción Como ven traspasamos las paredes y todo Conexamos una partida online Y si está funcionando Así es, si está funcionando Si no te toca hacer impostor activa fake impostor y vas a hacer impostor Bueno amigos eso sería todo Espero que les haya gustado el video De ser así no olvides dejarme un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para así seguir trayéndote más contenido Y bueno yo soy Zainvideos y nos vemos hasta la próxima Bye bye Comparte el video Te dejo aquí El enlace en la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!